Música Especialista en entrevistas, risas como conquista Aplicando resistencia, arrodíllate como en la iglesia Mejor ser un rey en el infierno, que un ciervo en el cielo A la escena le tomo el pulso, la siento fría El cirujano de los beats, el doctor y el profesor Mufo migraña, ave fénix, pelón shit, hecatón bitch